Museo de Cánceres Por eso amputarán tus pies, por eso sellarán tus ojos con fragmentos de mapas antiguos, por eso pronunciarán tu nombre en celebración del páncreas, ¿comprendes? Por eso el útero es más oscuro, intestino y córnea, por eso amputarán el rezo, ¿comprendes? Luna Miguel Santos, viva, cáncer de azúcar. Ana Santos Payán, viva, cáncer de mamá. Pedro Miguel Tomás, vivo, cáncer de salud. Chus Tomás, viva, cáncer de paciencia. Pedro Miguel, muerto, cáncer de abuelo. Mercedes Payán, viva, cáncer de soledad. Manolo Santos, vivo, cáncer de familia. José Ángel Valente, muerto, cáncer de luz. Roberto Bolaño, muerto, cáncer de probabilidades. David Foster Wallace, muerto, cáncer económico. Marcel Schroff, muerto, cáncer de sífilis. Antonio J. Rodríguez, vivo, cáncer de Europa. Por eso me duele, ¿sabes? Por eso me duele la sangre, porque está fuera. Y dentro no duele, y fuera mata. Y dentro no daña, y fuera asusta. Qué intensa la sangre, qué peligrosa. Por eso me duele, ¿entiendes? ¿Lo entiendes? Daniel Klaus, vivo, cáncer fantasma. Clarice Lispector, muerta, cáncer de audacia. Alejandra Pizarnik, muerta, cáncer de jaula. Miguel Hernández, muerto, cáncer de luna. Jorge Luis Borges, muerto, cáncer de viuda. Michel Houellebecq, muerto, cáncer de pene. Por eso no existo. ¿Ya te marchas? Por eso al curarnos todos nos fugamos. ¿Quién se queda? O peor, ¿dónde? Antonín Actó, muerto, cáncer de loco. T.S. Eliot, muerto, cáncer fenicio. Eduardo Zirlot, muerto, cáncer de astarte. Edmond Llaves, muerto, cáncer de Egipto. Antonio Machado, muerto, cáncer de Leonor. Vladimir Nabokov, muerto, cáncer de fuego, de cáncer de entrañas. Thomas Pinchon, vivo, cáncer de rostro. Sharon Olds, viva, cáncer de Satanás. Dorotea Lasky, viva, cáncer de leche. Virginia Woolf, muerta, cáncer de agua. Por eso me ahogo, por eso no entiendo el amor, por eso no caigo enferma, por eso solo enfermo. ¿Sabes? Solo enfermo. Baudelaire, muerto, cáncer de feo. Rimbaud, muerto, cáncer de elefante. Valerí, muerto, cáncer marino. Mansur, muerta, cáncer de mujer. Elohar, muerto, cáncer azul. Racotosón, viva, cáncer de nieve. Por eso estas manchas y esta piel, como una cicatriz eterna y extendida y blanca. Mi piel es cicatriz, mi piel es cordón umbilical entre la lengua y las axilas. Por eso estas manchas rojas, por eso estas manchas negras. Por eso el olor a fruta, la lengua, las axilas. Emily Dickinson, muerta, cáncer de coño. Anne Sexton, muerta, cáncer de coño. Ana Agmatova, muerta, cáncer de coño. Silvia Plath, muerta, cáncer de coño. Marina Zvetayeva, muerta, cáncer de coño. Javier Marías, vivo, cáncer pesado. Enrique Vilamatas, vivo, cáncer de Enrique Vilamatas. Gonzalo Torné, vivo, cáncer espía. Rodrigo Fresán, vivo, cáncer inquietante. Tao Lin, vivo, cáncer MDMA. Ben Brooks, vivo, cáncer de cervatillo. Unai Velasco, vivo, cáncer 1990. Por eso vomitaba, ¿lo entiendes? Por eso la bulimia de aquellos meses intentando adelgazar para dar pena, intentando enfermedades infregnadas de no sé qué, intentando la literatura, por eso vomitaba. ¿Te acuerdas? Ana Santos Payán, viva. Ana Santos Payán, viva. Ana Santos Payán, está viva. Museum of Cancers. Pedro Miguel, dead, grandpa, cáncer. Mercedes Payán, living, loneliness, cáncer. Manolo Santos, living, family, cáncer. José N. J. Valente, dead, light, cáncer. Roberto Bolaño, dead, probabilities, cáncer. David Foster Wallace, dead, economic, cáncer. Marcel Schwab, dead, syphilitic, cáncer. Antonio J. Rodríguez, dead, living, europe, cáncer. That's why it hurts me, you know, that's why my blood hurts, because it's outside, and inside it doesn't hurt, and outside it kills, and inside it doesn't ache, and outside it frightens. What intense blood, how dangerous. That's why it hurts me, understand? Do you understand? Daniel Clowes, living, ghost, cáncer. Clarice Lispector, dead, audacity, cáncer. And Aledio André Pizonek, dead, cage, cáncer. Miguel Hernández, dead, moon, cáncer. George Louis Borges, dead, widow, cáncer. Michelle Houlebecq, living, penile, cáncer. That's why I don't exist, you're leaving already? That's why we all escape once healed, who stays behind, or worse, where? Anthony Nato, dead, insane, cáncer. T.S. Eliot, dead, Phoenician, cáncer. Eduardo Sillo, dead, astarte, cáncer. Edmund Habez, dead, Egypt, cáncer. Antonio Machado, dead, Leonor, cáncer. Vladimir Nabokov, dead, gut cancers, fire, cáncer. Thomas Pynchon, living, face, cáncer. Sharon Olds, living, Satan, cáncer. Dorothea Lasky, living, milk, cáncer. Virginia Woolf, dead, water, cáncer. That's why I drown, that's why I don't understand love. That's why I don't fall ill. That's why I only sicken, you know, I only sicken. Charles Baudelaire, dead, ugly, cáncer. Arthur Rambeau, dead, elephant, cáncer. Paul Valéry, dead, marine, cáncer. Joyce Mansour, dead, woman, cáncer. Paul Édouard, dead, blue, cáncer. Lysene Rakobstin, living, snow, cáncer. Thus these stains and this skin like an eternal scar, long and white. My skin is scar. My skin is umbilical cord between tongue and armpits. Thus these red stains. Thus these black stains. Thus this smell of fruit, tongue, armpits. Emily Dickinson, dead, cunt cancer. Anne Sexton, dead, cunt, cáncer. Anna Akhmatova, dead, cunt, cáncer. Sylvia Plath, dead, cunt, cáncer. Maria Tsitsava, dead, cunt, cáncer. Javier McMorais, living, heavy, cáncer. Enrique Villamatas, living, Enrique Villamatas, cáncer. González Tourne, living, spy, cáncer. Rodrigo Frizan, living, troubling, cáncer. Tao Lin, living, MDMA, cáncer. Ben Brooks, living, deer, cáncer. Junio Valesco, living, 1990, cáncer. That's why I vomited, do you understand? Thus the bulimia of those months trying to slim down to pity. Trying sickness impregnated with who knows what. Trying literature, that's why I vomited, do you remember? Anna Santos Payan, living. Anna Santos Payan, living. Anna Santos Payan, alive. Thank you. ¡Gracias!